Cumbia Cumbia Si oye la lejanía Tambor Si oye esta voz de cumbia Cumbia Parece cumbia mía La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Porque se oye el din-dum de tu corazón Y el mío porque yo se une Cuando canta, cuando está contento, cuando tiene frío La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Cumbia, cumbia mexicana Y Colombia con mucho sabor Venezuela La cumbia del amor Cuando la brisa sopla Siento Y el tambor va cerquita Cumbia La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Porque se oye el din-dum de tu corazón Y el mío porque yo se une Cuando canta, cuando está contento, cuando tiene frío La cumbia del amor 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 Gracias.